Querido diario, insomnio, justo que cumplo 15 años. Rochi, vení a comer. Vení, mi amor. Pero se salen fumando. Sí, ¿viste? Y vos también, hermano. Estamos acá en la mesa. Me quieren a la mierda de este pueblo de mierda. Hipócrita y aburrida. En realidad, yo en ese momento creí que me habían... No sé, que me estaban matando. Yo me estaba sin aire. Y no, en realidad... Y les decía que no. Y me ponía a llorar. Y... Estoy harta de sonreír. Estoy harta de ser como todos quieren que sea. Es que yo lucho con una sonrisa. Oh, perdón.